5 cracks mundiales que fracasaron en equipos grandes En el mundo del fútbol existen futbolistas malos, regulares y buenos, pero arriba de todos ellos están los cracks, jugadores muy por encima del promedio, esos que cada vez que pisan una cancha es seguro que veremos un tremendo espectáculo, y son ellos los que se ganan su lugar en la historia. Estos ídolos son vistos por algunos como más que humanos, pero varios de ellos tienen un tremendo manchón en su currículum. Cuando más se esperaba de su aportación, decepcionaron a toda la afición de estos grandes equipos. A continuación te presentamos 5 cracks que fueron un total fracaso en clubes grandes. Número 5. Ricardo Kaká. En 2009 este crack del fútbol fue presentado con el Real Madrid, todos aseguraban que sin duda iba a romperla con el equipo de Florentino, pues el brasileño llegaba a vestirse de merengue después de consagrarse como el mejor del mundo en el Milan. Sin embargo, la versión que vimos todos del Kaká del Madrid, era solo una sombra de lo que fue anteriormente, y es que después de haber ganado todo con los italianos, le quedó a deber, y mucho, a los fanáticos madridistas. Número 4. Fernando Torres. El niño Torres es un ídolo del fútbol español, y esta fama fue lo que lo llevó a afirmar con el Chelsea en enero de 2011. Torres llegó a Inglaterra por un precio superior a los 50 millones de libras, sin embargo, al finalizar su primera temporada con los Blues, el niño solo pudo concretar un gol en 18 partidos, y las temporadas siguientes tampoco fueron brillantes para el delantero español. Su fracaso fue tan grande que incluso lo catalogaron como el peor fichaje en la historia de la Premier, nada que ver con aquel crack que rompía redes en el Atlético de Madrid y en Liverpool. Número 3. Andriy Shevchenko. Hablando de los azules, otro delantero que era un crack de cracks y fracasó con el cuadro londinense, fue Andriy Shevchenko, quien llegó por 45 millones de euros al Chelsea, siendo en ese entonces un precio récord para la Premier League. Lo que no se esperaban los Blues, es que el ucraniano que la había roto en la Dinamo Kiev, y que se consagró como balón de oro en el Milan, solo lograra 14 goles en su primera temporada, 8 en la segunda y 0 en la tercera, muy lejos de los 175 goles que anotó con los italianos. Y si hacemos cálculos, podemos decir que Sheva le costó al Chelsea un promedio de 1.5 millones de euros por gol. Número 2. Ángel Di María. El Manchester United pagó una fortuna por la llegada del volante que venía como campeón de la Champions con el Real Madrid y subcampeón del mundo con Argentina. Pero esto resultó ser una tremenda decepción, pues el fideo nunca rindió como se esperaba, ya sea por las lesiones o porque nunca se sintió cómodo con la filosofía de Luis Van Gaal, quien de plano no lo quería en el equipo. Lo único que queda claro del paso de este crack por la Premier, es que a Di María le quedó gigante el mítico 7 del Manchester United. Sin duda estos cracks no cumplieron con lo que se esperaba de ellos en estos grandes equipos, pues cuando los ficharon llegaron con la bandera de los mejores del mundo. Sin embargo el número 1 te dejará helado, pues es un futbolista que se considera a sí mismo como el mejor de todos los tiempos y es hoy por hoy una leyenda viviente en el mundo del fútbol. Por supuesto que hablamos de... Número 1. Zlatan Ibrahimovic. ¿Cómo? ¿Zlatan en este top? Pues sí, el mítico y polémico Zlatan Ibrahimovic también tiene una mancha en su currículum. Esto sucedió en 2009, cuando Zlatan llegó con bombo y platillo al Barcelona, proveniente del Inter de Milán, por 46 millones de euros más el pase de Samuel Eto'o y Alexander Schlepp, una operación de más de 70 millones de euros que prometía ser histórica para el fútbol. Sin embargo, Zlatan no pudo soportar vivir a la sombra de Messi. Eso ha unado a los problemas que tuvo con Pep Guardiola y llevaron a Ibra a ser un fracaso para el Barcelona, pues sin duda la época de Ibra junto a Messi prometía muchísimo más. Recuerda suscribirte, darle like a la gambeta y compartir nuestros videos. Siempre estamos haciendo contenido nuevo y original para todos ustedes. ¿Y tú? ¿Qué otro crack recuerdas que haya fracasado en equipos grandes?